cómo estás hinchas sucarero espero que te encuentres muy bien en el día de hoy antes que nada quiero agradecerte por llegar a esas dos mil personas a esos dos mil suscriptores gracias a todos los suscritos los que han activado la campanita y los que están atentos a mis vídeos así que antes que nada agradecerles de todo corazón la verdad los quiero demasiado ya somos dos mil personas que creen en este lindo proyecto vamos a empezar con noticias del deportivo cali señores y señores nuevas noticias había estado un poquito complicado de salud por eso no había estado tan activo subiendo vídeos todos los días porque la verdad hay muchas noticias que ustedes ya saben no hay necesidad de repetírselas como la dejar el preciado de andrés colorado a selección colombia para el partido amistoso contra honduras para los que preguntaban para los que me decían que si ya estaba mejor pues ya ya me siento un poquito mejor y hoy vamos acá a estar recargados de muchas noticias del deportivo cali vamos a empezar hablando del tema de andrés colorado que he visto por ahí que mucha gente tiene dudas y todavía pregunta lo de andrés colorado las cosas están así nacho martán lo que quiere es vender a colorado esa es la primera opción de de nacho martán prender a colorado pero unos cinco meses atrás nos vamos y nacho martán dice que que si no se venda al exterior que si se queda aquí en colombia sólo va a jugar con el deportivo cali marco caicedo ya habló por una entrevista también y dijo que muchas veces ha intentado contactar a nachito y que nacho sólo le cierran las puertas sabiendo que va a jugar libertadores el deportivo cali hay más vitrina para poder venderlo al exterior lo que sea real es que nachito martán no quiere prestar a andrés colorado y la primera opción sigue siendo venta al exterior así están las cosas con andrés colorado él sigue entrenando con corto no pero por ahora no hay préstamo para el deportivo cali unos seis meses más como segunda noticia tenemos que ya también se confirmó la hora y el día exacto de la primera fecha del campeón del fútbol profesional colombiano deportivo cali enfrentará o mejor dicho visitará aguares de córdoba el 23 de enero a las 6 y 10 de la tarde y será transmitido por el canal de win es por más para que sean ahí pendientes hinchas azucarados para que se programen la primera fecha del campeón en la liga de play ahora sí vamos a ver un tema que mucha gente la verdad que demasiada gente sería un bombazo un fichaje top diría yo jugador del atlético el mineiro venezolano como se los puse la miniatura quisiera humo o verdad vamos a hablarlo como si fuera una realidad porque la verdad hay un interés del deportivo cali hacia ese jugador muchos medios dicen que ya el deportivo cali envió una primera oferta y el interés es real el interés es real por parte del deportivo cali para este jugador jefferson sabareno venezolano pero es algo complicado y es el mismo tema que yo les hablaba en vídeos pasados sobre echará sobre soteldo son jugadores carísimos y que más si están un equipo brasileño ustedes saben que los equipos brasileños cobran caro y no todos son haros preciados para estar bajando el sueldo por amor algo complicadísimo por la cuestión del sueldo la verdad imagínense si el nachito martán está pidiendo cuatro millones de dólares por andrés colorado y el deportivo cali no lo ha comprado ahora va a meter ocho millones de dólares a este jugador pero sería un bombazo si la directiva nos sorprende con ese jugador el deportivo cali tendría una delantera de miedo una delantera que muchos equipos de colombia y también poder hacer una buena actuación en la copa libertadores ojalá cdc de fichaje pero como les digo es algo complicado es algo igual de lo echará el soteldo son jugadores que tienen un salario altísimo la única opción sería que el técnico rafael duvame lo convenciera ya que pues lo conoce muy bien se conocen de varios tiempo atrás yo lo vería más como es un interés sólo queda en interés si llega a ser ese fichaje rompe totalmente el mercado de pases de la liga colombiana no hay ningún jugador en ese momento en colombia que tenga ese precio eso fue todo por hoy espero te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal activa la campanita para que estés enterado de todas las noticias del deportivo cali no siendo más hasta la próxima que dios te bendiga